Cuba Información Cuba seguirá defendiendo los principios con los que hemos llegado hasta aquí los principios que han garantizado nuestra soberanía y nuestro desarrollo que es el socialismo no hay otra alternativa para Cuba y no hay otra alternativa para América Latina y aún y aún y aún como el tema de frente a la frente como Estados Unidos lo hacemos con la firmeza con la que nos quedamos con una verga América Latina y hoy recuperamos las acciones con todo lo hacemos con la firmeza es que se aisló la América Latina fue Estados Unidos, nuestro Cuba que recuperó la mitad de sus pueblos y de su gobierno que ha reconocido nuestro plenamente como lo ha hecho también el presidente del Estados Unidos pero aún así se mantienen las sanciones más más sofisticadas contra mi pueblo se mantiene la política de medidas con el sentido más dramático que sufre mi pueblo y eso es el principal obstáculo para el desarrollo que es Cuba por lo tanto les pido aunque sé que siempre lo han esquivado harán que continúen la batalla como yo veo contra Cuba y que sepan que mi pueblo no va a traicionar porque somos valientes con perder nuestra luz alternativa y porque no nos prenden bien ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Seguiremos al ambiente como ungua que se volvió con un presidente de mis hijos hasta siempre como andante ¡Gracias! ¡Gracias!